Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal de catas en Catatum. Hoy vamos a ir a un pueblo especial en Valladolid, La Parrilla, famoso por hacer el mejor pinot noir posiblemente del mundo. Pero hoy vamos a catar uno de sus vinos en el cual ha mezclado la innovación del pinot noir con la tradición del tempranillo que en aquella zona está, que se llama Pabina. Pabina es un vino muy especial porque entre sus creadores, aparte de los hermanos Ortega, está Custodio Zamarra, posiblemente el considerado mejor sommelier de todos los tiempos en España. Entonces tiene ese toque de locura del que se metió con el mundo del pinot noir, los hermanos Ortega, y esa tradición, esa cultura del vino que es Custodio que habrá abierto las mejores botellas de vino del mundo posiblemente en su dilatada trayectoria. Entonces vamos a probar, este vino es súper interesante porque a mí me gusta meter cosas distintas como el pinot noir y el tempranillo. Ya hace tiempo probamos el pinot noir, que hacen ellos mayor intensidad colorante, lógicamente, porque tiene el tempranillo, que siempre da un poco más de color que el pinot noir. Vamos a ver la nariz, ¿en qué varía? Pues varía en que el tempranillo que han usado Pabina es muy bueno. Se nota porque tiene ese marcado tinta china, fruta negra, pero hay ese fruto rojo, ese toque elegante que le da el pinot noir, que me parece interesante, sobre todo en nariz. Vamos a ver, ¿cómo explicaros? Es un mundo encontrado, porque noto por un lado ese tempranillo, que me parece, como siempre, el Valladolid es una gran uva, pero le mete ese toquecito de elegancia al pinot noir, que no llega a ser el pinot noir 100% porque no es elegante a ese nivel de elegancia, pero sí un toque perfecto para acompañar cualquier tipo de asado. Fíjate, un cerdo ibérico bien hecho, asado o frito con este vino es perfecto. Vino de 10 euros, económico, cuando pensamos en la calidad del tempranillo y el pinot noir, pero que es un acierto seguro, porque vas a tomar vinos diferentes que gustan a todo el que lo prueba y tú al final, cuando compras un vino, lo que quieres es que te guste a ti y a los que te acompañan. Si queréis ver vídeos como estos, podéis suscribiros a nuestro canal en Catatú y para conseguir este vino, recordad, catatú.es, directo de la bodega, mejor precio y en tu casa en tres días. Mejor, imposible. Pinot noir tempranillo, que puedes pedir más. Disfrutar. Pinot noir tempranillo, que puedes pedir más.